amigos cómo están buenas tardes estoy con raúl carrillo el cantante de la banda de cadencia es una banda de rock de aquí de ciudad juárez que ha hecho mucho ruido que ha hecho cosas muy buenas pero lo que trae actualmente entre manos es algo algo sorprendente y realmente nos hace reflexionar acerca de lo que puede hacer el rock no nada más manera de diversión sino también para ayudar a los demás rockamérica contactó por medio de isaac bernal a mr raúl para que nos comente qué es lo que está haciendo y qué es lo que se va a hacer con una niña que se llama natalia entonces vamos a charlar un ratito con raúl no sin antes decirles que le den like a la página no sean así no sean gachos de like a la página es que suscríbanse de los todos sus comentarios al respecto y también visiten la página de rockamerica puntocom que según según dicen los mismos músicos de rock en méxico es el mejor sal en presentación y en seriedad entonces este raúl muchas gracias por la invitación no saludo a todo tu a tu gente somos como muchos y vamos por más a ver raúl este hoy también me puso un poco en contexto pero quisiera que les informara cuál es su bajo el motivo por el cual va a ser una especie de evento al edificio de natalia y en dónde va a ser que va a ser en el freds un restaurante un restaurante un bar que está ahí en la pronar pero vamos por el principio a ver platícanos un poquito cómo está el asunto cómo te empezaste a inmiscuir tanto en el deporte como en la emoción como fue el asunto bueno como te comentaba ahorita que estamos platicando con texto primero que nada un saludo a todos yo soy Raúl Carrillo soy vocalista de la banda de decadencia como bien lo mencionas y pues decadencia ya tiene aquí en Ciudad Juárez bastante tiempo ha tenido sus pausas de pues de espera porque pues afortunadamente hemos tenido diversas actividades en un caso en lo personal aparte de mis estudios como te mencionaba ahorita yo soy director técnico profesional de fútbol ojo tigres no tiene chamba ahorita y luego y este eso me dio para tener una escuela que duró alrededor de siete años tuvimos una década de meternos al deporte al estudio del deporte a enseñar bien a prepararnos ahí estuvimos con la escuela de Gavino Amparani que está dando clases en el Instituto México pero por ahí lo quieren mucho aquí al profesor es un tipo de camino así es es un tipo este señor sabemos de todo pues bueno para llegar al punto esta escuela que era totalmente formativa educativa nos dio la pauta de conocer muchas familias muchos muchos niños que ahora ya no son niños ya andan jugando unos en tercera división andan unos en propuestas profesionales y llega Natalia Natalia llegó alrededor de una de ocho años llegó con nosotros ahí en la escuela llegó la familia con ellos y Natalia se hizo una alumna destacada en nuestra escuela a lo que le llamamos destacada que fue muy aplicada a los ejercicios una muchachita muy educada muy muy tranquila y muy estudiosa al pasar de los años ella sigue con su carrera académica sigue con nosotros desafortunadamente la escuela tuvo que tener una una pausa por el motivo de que mi trabajo no me permitía salgo mucho de la ciudad tengo de mi trabajo que estoy ahorita me traen en todos los todos los estados pero bueno en esa pausa ella continuó con sus estudios llega hasta la universidad con grado académico muy muy alto y resulta que va a representar a la universidad en la universidad saliendo de ahí detectar una enfermedad pues que es para toda la vida no que es el lupus creo si no me equivoco lupus lupus así es y puede trunca la le trunca la carrera deportiva inmediatamente los médicos le dijeron no puedes practicar ningún deporte tienes que estar muy muy guardada porque porque creo que esa enfermedad te va bajando las defensas y es muy propensa que si te enfermas de algo pues puedes tener de mayor cuidado sé muy poco en la enfermedad obviamente no especializó en eso pero sé que es muy importante cualquier enfermedad es mala gracias es estar enfermo no importa de qué y más ese tipo de cuestiones físicas de lupus que si te afecta lo que son las defensas que las bajan un viento una mala caída una torcida y más si ella me habías comentado que la invitaron a las habitas de Juárez para formar parte de ellas pero ella prefirió estudiar entonces pues imagínense no la chava había llegado a poder jugar en la profesional pero dedicó sus estudios y pues ahora con esa situación pues no va a poder ya no va a poder hacer el deporte que ya tanto le gusta dejen que haga el ejercicio sino imagínense ustedes no vamos a ponerse en el plan de músicos no tú eres un baterista no yo soy un baterista yo yo por ejemplo toco batería en una banda de los fusileros imagínense que por mangas dios no lo quiera me quedo sin cuatro dedos ya o sea ya no no va a ser mi vida la misma porque voy a extrañar lo que tanto me apasiona entonces Natalia está en las mismas o sea ella en la pasión del fútbol y pues no va a poder seguir jugando que es lo que más me gusta y más siendo una niña es una niña o sea es realmente tiene toda su vida por delante y las ilusiones a esa edad se multiplican por lo que quieras hacer sea deporte seas futbolista seas doctor seas lo que seas pues tienes una vida y se te amplía el espectro de tu visión en el futuro para las cosas que quieres hacer y esta niña pues por desgracia no no va a poder hacerlo pero a ver síguenos comentando sí cuando sucede esto nosotros somos muy cercanos a la familia por la cuestión de que estaban en deporte con nosotros nosotros nos enteramos la familia pues mucha comunicación con nosotros y tratamos de ayudar en un sentido por la cuestión del seguro social para que fueran por medicamentos o sorpresa no hay medicamentos en el seguro social para ese tipo de enfermedades no hay madre más bien así es así es tenemos un pinche presidente que está perdido en el ocaso es un pobre estúpido idiota ayer hubo una marcha muy importante en toda la república respecto a que no se meta con el INE y el pendejo dice que no se llenaba ni la mitad del Zócalo se supiera que fueron más de 3 millones en toda la república mexicana pero está bien ustedes votaron por ellos ahora trajesela completa ¿no? pues está bien pero aquí no hablamos de por ti aquí hablamos del INE sí y este también se movieron por la parte del ISTE no hay medicamentos el gobierno no está dando ese tipo de medicamentos y pues es algo que sí es muy de alto costo ese tipo de tratamiento creo que no nada más es como una gripe ¿no? que vas y te tomas una pastilla no tienes que estar en continuos estudios tratamientos y pues son son este pues algo elevador la familia empezó a hacer actividades y cuando hace actividades vendía hamburguesas vendieron hamburguesas el cual yo fui por mis hamburguesitas hamburguesas por cierto ¿dónde están? ¿dónde están? no no nada más fue esa actividad fue un sábado entonces yo le vendía al grupo de cadencia les dije para que apoyen muchachos y afortunadamente el grupo de cadencia levantó la mano y nos dijo oye y si hacemos esto y si la apoyamos con este tipo de actividades para pronto contactamos al buen Isaac muchas gracias Isaac por el apoyo gracias Isaac te queremos mucho te va el paste Isaac nos proporciona lo que es el VAR el FREX ¿no? el FREX aquí sí puedes decir nombres ah ok perfecto no me paga nadie ah bueno entiendo lo paga el FREX ok muy bien ahí ajá nos da la facilidad y una vez que nos da esta facilidad pues se suman otras bandas al evento se suma 8 tracks eh Hears and Bullets Made in Mexico Hyperloop y Decadencia ¿sí? entonces en estas bandas pues llegamos hablamos con ellos las bandas dijeron si estamos con el apoyo cuenta con nosotros eh y esa es la tarea que andamos haciendo ahorita para el próximo domingo ¿no? ¿el próximo domingo qué? el 20 de noviembre el 20 de noviembre por eso estamos en friega haciéndolo porque apenas allí yo me enteré de esta situación y hoy es lunes 16 17 17 16 16 hoy es lunes 16 de noviembre entonces dijimos sobre esto vámonos para poderlo subir lo más pronto que se pueda este y bueno vamos a hacer una pequeña pausita porque si no este se van a aburrir y vamos a meter algo hay una musiquita ahí que les guste a ver qué tal y regresamos con el buen raro estamos a noviembre 16 pero del 2025 o sea hoy es noviembre 14 de 2022 o sea son dos años más hoy es 2022 entonces es 14 de noviembre así es y el 20 de noviembre que es el lunes el domingo el día de la revolución mexicana exacto se va a hacer el evento así es de 3 de la tarde a 9 de la noche que fue lo que nos proporcionó ayer buen Isaac nos hemos estado moviendo para tener mayores actividades van a estar luchadores confirmaron luchadores de aquí de Ciudad Juárez esto para qué para que tengan una firma de fotógrafos y pues se llama igual a las personas que les gusta la lucha libre que vayan y vayan por su fotografía o su autógrafo va a estar Rocky Star el Crazy Boy 33 y Aéreo y también este va a estar van a tener más personalidades de la lucha libre que están por confirmar entonces ellos van a ir van a apoyar para que para la firma de fotógrafos la fotografía y que pues llegue más gente que eso es lo que estamos haciendo ahora va a tener un costo o cómo va a estar el asunto el costo es de 70 pesos no manchen o sea se chingan dos chelas un sábado en el mismo Freds pues mejor pónganlos el domingo para Natalia así es nosotros vamos a estar en Roca América va a estar ahí y vamos a hacer un pequeño reportaje 70 pesos pues no es nada digo 70 es el bajito digo pueden meterle 100 así es total 150 pesos o sea 70 es el mínimo bueno pasan con 70 barros pero si le puedes meter 100 fierros pues mételo total pues que chingados total así es no pasa nada es para un buen fin la verdad si este también digo ahí en las redes sociales las personas que no puedan ir se están comunicando con nosotros danosla por favor así es está tenemos la página en redes sociales es de cadencia ok en Facebook tanto en Instagram en TikTok también tenemos la página de cadencia y pues un servidor lo tiene como RCR que ahí también lo pueden encontrar y si quieren apoyar de manera económica como tú dices si no quieres los 70 quieres ponerlo no sé 100 pesos no voy a ir pero a lo mejor si fuera mi familia voy a dar 200 pesos que te digan la causa podemos mandar la tarjeta de Natalia para que se le deposite y esa ayuda va destinada para la compra de medicamentos y para el tratamiento de Natalia es muy importante apoyar el gobierno no está apoyando a los niños o sea no hay medicamentos para el cáncer entonces creen que van a tener medicamentos para el lupus que es más especializado así es o sea echamos la mano si tú te vas un fin de semana y te chingas una salita si te gastas 300 barros nomás cómate la mitad de las salitas y los otros 150 pónselos a Natalia él les dio el contexto de quién es Natalia es una chica deportista que estuvo a punto de entrar a Bravas y sucedió esta situación con su organismo con su condición física entonces vamos a echar la mano digo yo sé que que a veces nos cuesta un poco el codo cuando se trata de hacer estas cosas pero como dice Raúl ahí está toda la información ¿va a estar Natalia el domingo? sí vamos a vamos a a tenerla ahí para que esté este pues que la vean no que la conozcan va a estar también la familia la familia ahí va a estar para que ustedes ahí puedan ver que pues es una es una noble causa fíjate que yo sé hacer un chicharrón muy bueno ¿a no luego? vámonos si vas a tener un chicharrón de esa roja pregúntale Elisada ok le voy a echar una cazuela muy bien y voy a dar el taco a 20 barros órale ah no pues mire y aquí ya se sumó una ayuda aquí para el evento o sea ponte que de esa de esa cazuelita salgan 30 tacos órale sale vale como no entonces es una es una ayuda este si neta me salen si vos por nada pruebo un chicharrón de salsa roja ya se me está tocando ya lo habrá comida si no sé si darlo en taco o darlo en torta yo creo que a lo mejor en torta porque calentar la tortilla y la torta ya va voy a llevar el chicharrón y la torta va a estar en 50 barros ok pero van a ver que pinche tortón y ese y todo lo que se recabe ahí mismo ustedes van a meter la lanita en la en la cancilla que tengamos y así se le va a ir todo a Natalia ah perfecto para que no no oye pues es lo menos que vamos a hacer neta si no van porque a lo mejor tocan bien pinche pero les va a gustar el chicharrón no es cierto no tocamos pinche tocamos bien pero el chicharrón va a estar mejor y va a estar mejor que el chicharrón sí entonces este vayan y apoyen a a Natalia apoyen este tipo de cuestiones Roca América va a entrarle con con un chicharrón en salsa roja y llegan ahí su torta en 50 barros la neta es más vamos a hacer esto que se repite su torte que vean a la banda claro y ser dos por uno entonces está mejor la banda exacto entonces nos esperamos el próximo domingo 20 de noviembre a las 3 a partir de las 3 de la tarde en el Frex que se encuentra en la Pronaf así es en la Pronaf ahora rapidísimo cuéntanos algo de la banda que onda que no pues la banda como te decía tiene bastante tiempo nosotros nos dedicamos a tocar rock de carencia toca lo que es New Metal tocamos lo que es Korn Godsmack todo ese tipo de género y pues ya tenemos bastante tiempo aquí tocando acuarios nosotros venimos desde cuando estaba no sé te acuerdas de aquellos bares el Black Jack el Bombín allá por la cual desde esos tiempos andábamos pero como te hubo entonces ya no te coges a primera banda ya como que no ya venimos focaditos y este han tenido pausas la banda tuvo una pausa creo que cuando estábamos ahí duramos un periodo de 7 años tocando consecutivamente en la Juárez y ahí conocimos al buen Isaac cuando tenía el frets ahí en la Juárez y pues la pausa fue por un servidor yo ya estaba muy clave en el rock ya estaba así ya era mi mi pasión que también me estaba olvidando de mis estudios de mi trabajo de mi carrera entonces yo tuve que hacer esa pausa es decir voy a estudiar a lo que tengo que vivir porque el rock no me estaba dando para vivir aquí en México no da entonces esa pausa fue la que se estuvo pero decaencia pues ya es conocido aquí en Ciudad Juárez hay nuevas generaciones nuevas generaciones nuevos chavitos que rock and roll lea muy bien hay muy buenos chavos muy buenos chavos muy buenos músicos fusileros ya los di en video ya los di en video pero hay muchos muchos chavitos de la nueva camada que vienen ya tienen muchas herramientas para aprender a tocar el equipo que tú usabas en aquel no no diferente para sacar una canción tenías que ponerle pausa regresar que no hable el locutor y ahora no ahora tienen todo el alcance las nuevas generaciones para cantar para tocar batería para tocar guitarra te metes tú y la parte de la batería así es de la roll la parte de la guitarra así es entonces ahí va sacando parte por parte y ya decía pero uno era cuando los ensayos no espera te atras del alta sí así es y también ahí va a estar tocando ocho tracks que ocho tracks también es una banda donde yo participo en decadencia yo canto y en ocho tracks tocó la guitarra ¿se acuerdan de la ley? sí se acuerdan de la ley del primero donde estuvo Bob Geldof ¿se acuerdan que estuvo en John F. Kennedy y estuvo en el Wembley y Phil Collins tocaba en Wembley y agarraba el Concord así es él digo nada más va a cambiar de así de de vestimental sí nada más de vestimental pero tocaba en Philadelphia y se regresaba así es a Wembley después regresaba y así andaba el Phil Collins así es así banda de play y nada más sí y ahí participo tocando la guitarra es un rock más tranquilo que en comparación decaencia que toca rockabillish toca rock clásico oye que padre toca rock en español por ahí se avientan unas canciones de Juan Gabriel de Beto Lozano y pues traigo música de variedad ¿no? está High Prolog que High Prolog también ya tiene ya es su historia aquí este con el buen César y Jesse también tienen sus discos que se han presentado y está este 21 gramos también va a estar 21 gramos ahorita creo que cuando lo mencioné 21 gramos trae ya tiene su plataforma digital donde está subiendo su contenido original tocan muy bien 21 gramos ¿qué están tocando? ¿originals de ellos? ellos son originales son originales eso es muy bueno Made in Mexico también que este Made in Mexico también es puro original traen un rollo muy padre así tipo Race Against The Machine ok está muy muy padre y se suma una nueva banda de unos jóvenes que se llama Hears and Bullets que ellos son ponqueteros creo que por ahí vi un contenido van a ir y participar ahí con nosotros va a haber variedad van a ser fusileros perdón vamos a tocar en el Auditorio Nacional luego damos una hora que fusileros cierren al cabo ya son de casa de ista al contrario digo este ¿y cuánto tiempo va a tocar cada banda? media hora vamos 40 45 minutos por la cuestión de conectar desconectar y que la música no para las bandas van a llevar a su gente obviamente esperemos que se viene que recabemos que no se nos olvide que es por una causa noble o sea si van a decir oye vengo oye vengo a ver a Raúl si que chingón no si no ven a ver a Raúl pero pues puse con sus 70 pesos no es que vengo a ver a Alditis que toque el bajo con nosotros chingón también pero entra porque muchas veces en los bares ahí pues vengo con ahora si que vengo con los de la banda entonces entra y nos pagan pero ahorita es una ocasión especial entonces y van a ir a acompañar a la banda de decadencia de 8 tracks es 8 tracks 8 tracks 21 gramos Hyperglow este Hudson Bullets y Made in Mexico todos los que entre los que los conocen pues yo sé que así le hacemos la verdad a veces entramos y a veces no pagamos el cover porque pues somos cuates todo el rollo pero en este caso son 70 pesos que se vale la pena porque ni en todas las bandas en total cuántas gentes son en todas las bandas cuántas son son 4 o 5 promedio 5 son 25 25 muchachones son 25 muchachones que cada uno lleve 5 sí échale en cuenta cuánto puede ser para esta niña para Natalia entonces éntele cállale con su cuerno y aparte se van a chingar una torta de chicharrones gracias yo sí lo hago hombre hermano muchas gracias nos vamos a ver el 20 de noviembre nos vemos en el frets a partir de las 3 de la tarde ahí en el pronaz disfrútenlo gócenlo esto es Rock America y denme like no sean gachos a la página vean a esta banda que toca Chido One denme like y que el alma se le llene de música y si es de Rock mejor